Como una mirada hecha en sonora Es vida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerno Así se lleva México en la piel Como un mantequina de esta tierra Como un amigo en mi cantar Y en aguas calientes de ciudadanos Y en aguas calientes de ciudadanos Y en aguas calientes de ciudadanos Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Con la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Como hace llorar esa canción En el sol se toca con maripa Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen salap NAICC normal de San Miguel Como bienvenido al Veracruz Con la emoción de un beso frente a perder Así se lleva a México en la piel Como contemplar el mar del Caribe Descubrir un bello amanecer De rey la fresca brisa de Morelia La luna acariciando una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios ponen la piel Así como el de México, así que sabe México Así se lleva México en la piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video